Nunca puede decir uno que es un punto de no retorno. Personas que conocen el conflicto así lo sostienen, yo no estoy en condiciones de decir eso. Yo creo que estamos caminando de manera correcta hacia la consecución del fin del conflicto. Yo creo que las decisiones que se han tomado y que se están tomando están dirigidas a ese propósito que es el que guía el trabajo del gobierno durante este proceso de paz. Pero estas son discusiones muy complejas y me parecería una irresponsabilidad de mi parte decir que hemos llegado a un punto de no retorno. Lo que sí quiero decir es que siempre tuve una dosis moderada de optimismo y esa dosis ahora es mayor. Es lo que quiero transmitir.